Música Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Que bonito es querer como quiero yo Que bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto como es tu amor Porque a ti como a mí no nos cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no acabaste algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos Todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar cuando lloro así Por tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Gracias por ver el video.